Bueno, nos encontramos a Buena Mañana cruzando el lago Subclanco, Darly. Con frío. Con frío. Sí, no te me frío. No, nada, nada, nada. Yo siento como nervios porque como ha estado lloviendo, entonces estar en el agua, se siente como... Sensación fresca. Ajá, y que va a llover más. Cabal. Que los colunos. Exacto. Pues miren, estamos aquí cruzando hacia el Suchitoto en el ferry. En esta ocasión vamos con un buen amigo, Juan Ramírez, de ahí de Los Perazas. Vamos a turistear por esta zona. Miren qué bonito está aquí. Vamos directamente para Suchitoto. Estamos en la emergencia nacional por el clima. Y bueno, vamos a ir a pasear un ratito en Suchitoto para que conozca a nuestro buen amigo Juan. Que por ahí anda, ya se los vamos a presentar porque hay mucho ruido por acá. Y miren qué bonito pues el día. A pesar de que hay lluvia, pero por rato se calma, se vuelve y así está. Así que acompáñennos en este video que vamos a andar realizando durante este día. Bastante bueno va a estar porque vienen sorpresas. No solamente vamos a Suchitoto, ¿verdad? Vamos a más lugares. Un largo recorrido. Un largo recorrido. Por aquí está ya con todo. Juan, ya de todo que va. Motivado. Aquí ya estamos. No sé para dónde me llevan estos muchachos, pero aquí vamos. Ahí vamos a conocer lugares. De todas maneras. Conocer lugares. Sí. Sí. Hey amigos, estamos ahorita aquí en Suchitoto. En este momento acabamos de desayunar aquí donde La Lupita, un restaurante que está aquí enfrente del parque. Y como pueden ver, ahí está la iglesia, aquí está el parque. Le hemos pasado súper bien. Y ya estuvo, amigos. Vaya, vamos a caminar aquí ahorita un ratito. Y esos son los azacuanes, ¿verdad? Ya son los azacuanes. Ya diciendo que se ve el invierno. La lluvia tiene que parar, dicen. Sí, ya tiene que parar la lluvia. Bueno, entonces vamos a caminar un ratito aquí con nuestro amigo Juan y Darling. Para que conozca aquí el pueblito. Vamos a dar la vuelta completa. Vamos. Vamos. Bueno, como hoy es un día de semana y pues está bastante, bastante solo porque aparte que hay emergencia en todo el país por las lluvias, pues la gente no le gusta salir a mojarse. Pero ahorita se ha tranquilizado bastante. Miren, como pueden ver, está oscuro, pero no está lloviendo. Ha parado de llover justamente cuando veníamos. Estaban cayendo unas pringas. A lo mejor va a haber una fiestecita por acá. Veo que tienen ya algunas chicas instaladas. Normalmente, Juan, todo esto está lleno de puestos así, con canopies. Venden esculturas, muchas cosas de arte. Ajá. Artesanías. Sí, ya lo habéis visto en otros videos que hay muchas cosas. Bastante. Artesanía. Hay más movimiento. Sí, ahorita nada más si uno quisiera conseguir algo de artesanía, tiene que ir a los locales como tal. Por ejemplo, como aquel, donde venden cosas de añil y algunas artesanías. Ajá. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Para que vean aquí cómo es el ambiente durante semanas. Bien, vean cómo estamos aquí caminando alrededor de todo el casco urbano de Xochitoto. Las casas ahorita se ven bien bonitas, al menos aquí en el centro, bien cuidaditas. Miren el cielo bien gris, bastante nublado, como les digo, por lo de la lluvia. Aquí está una casa bastante bonita, bien conservada. Sí. Bueno, entonces ahorita ya hemos caminado un poquitito, no ha nacido mucho. Vamos a ir a una cascada que es súper bonita ahorita en el invierno, perfecta para ir a tomarse la foto, como dicen en recuerdo. Se llama Cascada de los Tercios. Tiene una forma bastante peculiar, única, en todo El Salvador. Una estructura bastante bonita, como está toda la cascada, con unas bases naturales. Así que vamos y le vamos a enseñar cómo está todo eso. Por favor. Muy bien cuidadas, se ve aquí en el centro, las casas. Bueno, ahorita vamos aquí a un mirador bastante bonito con Darlin y Juan, vamos a ver cómo está ahí el volado. Ahí hay una buena vista, Juan. Se ve bien chivo para chalate. Para chalate. Sí. Bien original. Ganas de aventarse al agua, nadar, Dan. No, hombre. Sí. Ahorita lo analizamos ahí. Cabal, con un tobo gamba, de un solo. Eso falta ahí. Cabal, de un solo. Uy, afuera chivo. Un turismo aquí bárbaro. Sí. Y todo eso. Cabal a caer al agua. ¿Cómo? Canopy. Cabal también. Sí, eso sería chivo, un canopy que conecte aquí con chalate, va. Sí. Bien. Mira qué bonito se ve para allá el lago. Sí, de aquí la vista. Y ya van a ver, amigos, cómo se observa todo lo de chalate desde acá. Sí. Con la belleza. Sí, más que ahí con las sillitas y todo. Cabal para relajarse. ¿Cuánto se van a jugar? Ajá, las amaquitas. A ver. ¿Va a tener que quitarla? Sí, por la lluvia. Lo original que nos beneficia hoy, que solo todo es para nosotros solitos. No hay nadie más. Nadie, nadie, como por la lluvia la gente no quiere salir. Sí, está al día. Pero lo bueno es que ya se quitó, va. Ya tiene ratito de no llover. Ahorita ya se calmó el agua. Sí. Ojalá que ya no llueva, que se seque la tierra un poquito. Cabal, que se seque un poquito. Bueno, y por acá atrás vienen unos gringazos ahí que vienen a turistear también. Ya los vamos a entrevistar. Puchica, mirad, dale. ¿Por allá veníamos, no? Sí, nosotros venimos de allá por donde está aquella antena. Exacto. ¿Por allá sí, ve? Ajá. Allá vinimos a salir. Ahí está la casa que se ve ahí abajo. Ajá. Sí, exacto. Pues, vinimos a darnos la vuelta. Hola, buenos días. Para YouTube. Hola. Ahí está en YouTube. ¿Qué tal, YouTube? Ajá. Ahí estamos. Si. Hola, chica. Ya, ya, ya sabe quién es Mr. Beast. Es un gran YouTuber de Estados Unidos. Sí. Muy famoso. Mr. Beast. I am like Mr. Beast. Ay, de Colorado. Yo tengo toda mi familia allá. All my family. Sí. En Colorado, Aurora. Oh, yeah, he lives in Denver. Ah, de verdad. Nice. How was your days here? Awesome. Really? Yeah, we've had a great time. Where, where, where are you staying? Here in Suchitoto. Ah, nice. You, you know, uh, Chalatenango. It's another place. No. It's from here. In the... Over there? Uh-huh, over there. Over there. Is that where you're staying? Yes, I live in that, it's like, uh, state, here in El Salvador is the apartment. Oh, nice. Uh-huh. Oh, nice. Nice. And is it your family, your mom and dad, or who in Colorado? Ah, my mom, my mother. Uh-huh. The family of my mother live in Colorado. Uh-huh. Beautiful. I don't speak Spanish good, but I'm trying. You mean English. Ah, in English? English. English, yes. You speak English pretty good. Really? Yeah. Uh-huh, thank you. Yeah. You put... What? Is this your esposa? It's my girlfriend. Uh-huh. Next year, maybe. Uh-huh. If she plays her cards right. Nice. Nice. Uh-huh. You can speak Spanish? Uh, I understand pretty well, but my son speaks a little better. Ah, nice. Nice. Unfortunately. That's good. So, my grandfather was from Mexico. Ah, really? So, I grew up speaking Spanish listening, but I took French and Dutch, and now I don't remember Spanish so much. Some people say Spanish is difficult for speak. I don't... I just don't remember. I'm too old. Ah, yeah. But that's good. And is this your brother? No, he's a friend. Uh-huh. He watched my videos on YouTube, and he told me, can I go with you, visiting Suchitoto, and for that reason, he is coming with me. Oh, no. Uh-huh. So, are you a YouTube famous guy? Yes. It's awesome. So, um, so, um, you're, uh, I know you're recording. My channel? Yeah. Yeah. It's Willy Walking. Willy Walking. Walking. Uh-huh. Let me just, I'll put it in my notes, and then we'll look you up later. Good. Okay. Then we go to the, uh, Waterford. Yeah, us too. Uh-huh. Willy Walking. Like that? Yes, exactly. Okay. On YouTube, and also on Facebook. All right. Uh-huh. I make videos for El Salvador. All El Salvador. Really? Yes. Wow, that's incredible. Yeah, thank you. Did she help? Uh-huh. She helped me. So, your name's Willy? My name is Willy. And, ¿cómo se llama? She's Darling. 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 The name is Darling. Darling. Yeah. It's querida in Spanish. Uh-huh. She make videos also. Uh-huh. Thank you so much. She make videos about cooking. Uh-huh. Guatemalan, or, I mean, El Salvadoran food. Uh-huh. El Salvadoran food. Exactly. Yeah. She have a YouTube channel, Darling W. I'll have to put it on. Uh-huh. Mi esposa of 42 years is at home, but she likes to cook. Really? Yeah. That's good. Okay, Darling. Darling W. Also YouTube? Yes. Also YouTube. Uh-huh. All right. I'll look you up. Nice, Darling. Nice, Darling. And your friend's name? Uh, it's Juan. Juan. Uh-huh. He's come from Los Angeles, California. Really? Uh-huh. Oh, wow. What a... I didn't know about this place, but this is number one place in El Salvador. Like, for visiting. Ah, this is your first place? Uh, well... Yeah. It's our first... Well, we were in Santa Ana for a couple nights. Uh-huh. And then we came here. Ah, that's good. And then we're gonna go to San Miguel tomorrow, and then on through Honduras. Hey, that's nice. He's driving to Argentina. Ah, really? Yeah. You... You ride from all America? From Colorado up to Washington, down all through Mexico. Wow. Police, Guatemala, El Salvador, yeah. That's incredible. I'm only here for a month. Uh-huh. So... So he has different friends coming. No, that's good. That's good. No, amigo. Is it your friend? No. It's my son. Ah, your son? Yeah. Ah, yeah. Yeah, that's nice. From... Va para... He goes to Argentina. Yeah. He'll go to Panama, ship his truck to Colombia, and then drive all the way down, then back up to Uruguay, and then he'll ship his truck. It's a long trip. Yeah. Uh-huh. Trip. I think he'll finish in the end of March. Mm-hmm. So he's on the road for a while. That's amazing. Yeah. Yeah. He sells real estate, so he sold enough houses this year that he can afford to take some time off. Ah, nice, nice, nice. She had a question. What? She looked like she had a question. Ah, no, no. No. If you have a question, it's not. No, not only if it was his son. Ah, yeah. She says, you see, if he is your son. Yeah. This is the question for you. I look, I'm really old. No, no, you're young. I feel young. Yeah, that's good. Everyone needs to be young. Yeah. And need to feel good, young. Like this. I retired five years ago. Ah. And I went and worked 16 months in Romania and Ukraine to give humanitarian aid to Ukrainians. That's nice. And I got done in July, and then I got to do a little adventure with my son. Good, good. He's 29. 29? Yeah. Good. I am 23 years. Ah, nice. All. Enjoy it. And you're from LA? Thank you. Yeah. Nice. Nice to meet you. Hey, you too, guys. Thank you for visiting El Salvador. Yeah. Yeah, he's going to go swim. Okay. All right. We'll see you later. See you down there. We go to the waterfalls. Uh-huh. Yeah, nice. Come on. Here we were talking about everything in Portuguese. No, that's cool. Hey, you can see it from here. Yes. Look at the shape of the rocks. Bye, estos gringos son bien contentos. Bien platicones. No, los gringos son amables. Sí. Las familias son amables. Dice que van hasta Argentina, dice que van. No, no. El hijo que anda viajando. No anda viajando. Uy, a eso es chivo. Sí. Imagínense, desde allá, desde la USA se han venido, así, en carro y todo eso. Conociendo todo. Todo. Por Belize y Guatemala, ahora aquí. El morro que ya había venido aquí, pero que le gustó y se quiso volver. No, así es que hay bastante gente que sí le gusta acá. Van para San Miguel, dice. Ajá, mañana dije que van para San Miguel. Vienen de Santa Ana, dice. Vámonos. Vámonos, pues. Vámonos. Bueno, entonces, amigos, vamos para allá abajo, a la cascada, a tomar una foto para el recuerdo de Juan. Bueno, aquí Darling va directo a la cascada Los Tercios a tomarse la foto. Sí, y va a caer. Vuela, cuidado, cuidado. Yo no te puedo llevar ahí porque te estoy grabando. Bueno, eso no es cuidado porque te puedes deslizar. No, pero vamos con mucho cuidado, precaución. No sé, vamos a comprar unos tenis, así de... Unas botas. No. Ah, ¿cómo sé? Con tal que sean buenos para caminar. Antideslizantes. Y que sean bien... ¿Cómo se dice la palabra esa? Carrasposas. Ajá, pero que sean bien esa palabra. ¿Qué me da nervioso? Antiderrapante. No, veníte, pues. Vámonos. No, pero es que vos con dos de caja, ¿por verdad no? Claro que sí. Está viendo los cuadros o los tercios, básicamente, de la cascada, que miren cómo se ve. Impresionante. Ahí tengas cuidado. Está alto, no se vaya a caer. Bueno. Allá andan los gringos, hasta allá abajo. No, a mí me da miedo andar aquí porque está bien alto. Observen cómo se ven los cuadros de piedra. Allá está, ¿eh? Vamos a grabar a los gringos, allá andan, allá abajo, ¿eh? Good, good. Hasta allá abajo. Está bien lejos. Vamos allá para que vean qué chivo. Ahí le vamos a tomar la foto del recuerdo. Está bien original aquí. Miren, pues, la forma de las piedras como que las han colocado. Justamente, todos. Sí. Bien hechitos. Está bien largo. Sí. Bueno, bajemos allá. Vamos a ver. A ver si fue construido por bases alienígenas, dicen. Así que... Ah. Va. Como que así las hicieron, va. Sí. Como que aquí tiraron los troncos. Los troncos, mira, pues. Ah, qué bonito. Sí. Se quebraban, ahí quedaban. Sí, bien loco. Bueno, vamos allá abajo. ¿Cómo vamos? Por aquí, aquí bajaba. Ay, qué maldito. Vaya, pues, ahí con cuidado en las piedras. No tenga miedo. No tenga miedo. Sólo pone bien los pies también. Espera, me voy a bajar acá y te voy a dar la mano. Ahí en esa raíz pone el pie. Sí, ahí en ese pone el pie. Exacto. Es que allá no, porque junto a que me voy a ir. Vaya. No tenga miedo. Aquí despacio. No, asegúrense, porque si termina el miedo más, lo voy a ir. Chaval. Pues sí, espérate, aquí me voy a bajar sola. Vaya, vaya, pues. Con cuidado, ahí se va. Bueno, nosotros, porque somos buenos para andar en los cerros. Bueno, por acá vemos a Darlene intentando bajar de una manera con precaución. Pero mejor prevenir que... Que lamentar. No, ya te dije, tené cuidado. Ahí el pie. Exacto, así. Es que ya les dije, no soy yo. No, son los zapatos. Vaya, pues los zapatos. Yo, espérate, si yo soy buena para caminar, yo soy buena para esto, pero son los zapatos. Va. Los zapatos, echámosle la culpa. Bueno. Baja allí, si quieres más fácil. No, ahí dale. Aquí está más fácil para que no te compliques. Dale, pues. Y ya estuvo, ¿eh? Y llegamos. Por acá, un gringo se dio un buen chollón, me imagino. Un gringo. Miren, qué bonito, amigos. Así queríamos encontrar esta cascada como está ahorita. Qué belleza. Guau. Impresionante. Ahí está Juan, impresionado. Uy, chica. Miren la estructura de esta cascada, amigos. Qué bonita. Esto es impresionante. Qué chulada. El Salvador, miren. Eso se llama cascada de los tercios, se llama. Vaya, Juan. Para que vea que no le mentí. Aquí sí vienen gringos a Suchitoto. Ah, ahí anda. Y ahí vienen más. Ahí andan los güeros. Sí, ahí que andan los güeros. Los cheles. Ahí andan otros gringas. Por allá ya lo vamos a enfocar. Aquí anda. Pero vamos a ver. Me gusta venir acá. Aquí en Suchitoto, Juan. Es el lugar más visitado por los gringos. No le miento. Viene más mucho extranjero acá. Bueno, vamos aquí a caminar. ¿Por qué? Vamos a bajar hasta la parte de allá donde se observa toda la cascada. Le hemos pasado bien. Acabamos de platicar con los gringos. Nos tomamos una foto. Y bueno, luego vamos a enseñárselas para que ustedes conozcan. Y bueno, seguimos. Vamos, Darlene. Vamos, Darlene. Me gustaría que ustedes me pusieran en los comentarios. ¿Qué les parece esta formación de rocas en Suchitoto? Parece que las pusieron una por una, pero es la naturaleza. Dios así lo hizo. Y es algo perfecto, ¿verdad, Darlene? Sí, se puede ver que sí el hombre lo hizo. Sí, es una montaña. Una montaña de rocas. No lo hace el hombre, es por aquí, es una montaña. No tiene sentido que alguien lo haya hecho, porque imagínense, ¿cómo van a poner esas rocas así? Sí, si eso pesa mínimo una tonelada cada roca. Cada roca, ¿verdad? Sí. Qué curioso, ¿cómo están? Vea. Bueno. No, hombre, pero aquí le paso unas. Sí. Sí. Esto es luego cuando tenga acceso al video y todo eso. Va, original. Si quieres, le tomo unas fotos. Vean qué curiosidad, cómo están las rocas acá. Se observa mejor desde aquí, desde cerquita. Uf, miren qué cascada, qué big waterfall. No, hombre. Hoy hasta me siento un poquito bilingüe, amigos. Como ahí hemos estado platicando con los gringos. Eh, qué chivo, puya. Venite, Darling. Bueno, Darling viene despacio porque también viene grabando. Ella viene grabando otra cuestión ahí que la van a ver en su canal. Así que vayan a suscribirse a Darling W. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí en la parte de aquí abajo. Ahora quiero mostrarles de cerca, muy de cerca, esta gran cascada con una formación rocosa extraordinaria. Pareciera que la esculpieron los dioses, como decían, pero la hizo directamente un solo dios. Así que esta naturaleza impresionante en Sushitoto me deja muy alegre, me deja muy motivado de venir nuevamente a bañarme. Es que observen qué hermoso lugar. Fascinante. Esto prácticamente es para personas que tienen más habilidad para andar en terrenos así feos. Porque si ustedes ven, las rocas no están nada sencillas para andar. Están lisas por la lluvia que ha hecho durante estos cuatro días de emergencia de lluvia tropical en El Salvador. Así que, de hecho, yo ando con pantalón. Lo mejor es venir con un sol. ¿Cómo anda Juan? Yo ando así porque creí que iba a hacer mucho frío ahora por la tormenta. Juan está meditando. Miren qué motivado. Ahí está Juan. Impresionado. Miren qué bonito es. Qué belleza. Ay, qué bonito. Aquí si uno quiere se baña. Si no, pues la verdad no puede hacerlo. Pero si quiere sí. Merece la pena. Guau. Y bueno, ya vamos a bajar hasta allá para tomarnos unas fotos impresionantes. Porque esto está muy, muy, pero muy bonito. Sí, eso sí. Bueno, aquí Juan ya se bañó un poco. Se va a meter a la cascada. No lo grabé, pero puse unas fotos ahí. Miren qué chivo está. Juan es un saltamonte completamente. Ahí anda de roca en roca. Ya hemos bajado hasta acá. Está bien chivo. Dan ganas de bañarse ahorita. Sí. Con esta temperatura del agua se siente pero agradable. Y ahí va Willy Wonking. Vamos a ver. ¿Cómo que me va a ganar? Espérate. ¿Qué tal tu experiencia? Mojada. Vaya vez. Experiencia mojada, amigos. Sí, pero por ustedes. ¿Vale la pena? Por ustedes. Bueno, ahorita Darlene se está lavando ahí los zapatos porque los trae un poquito sucios. Igual que yo. Pero ya medio les eché agua y yo ya se ven más o menos. Bueno, le vamos a echar un poquito más. De todas maneras, estas aventuras hay que grabarlas para la historia de YouTube. De los pequeños walkers. Así que seguimos por acá grabando videos en Suchitoto. Miren cómo se ve todo esto. ¿Te lavas todos los zapatos? Mete el pie, no te preocupes. Dale. Ahí compramos unas llinas. De a dólar. Vaya, vaya. Ahora sí, amigos. Vamos ya de aquí de las cascadas, los tercios, hacia otro lugar. Espero que hayan disfrutado juntamente con nosotros de Suchitoto. Este video espectacular que habíamos grabado por acá. Una maravilla de video. Épico. Uy, Darlene, cuidado. Cuidado. No te grabé. Casi. De hecho, yo los pies ya los he ensucido otra vez, los zapatos. Vámonos. Cuidado.